Si pudieras ver como estoy, mucha mierda sin ti, escondiendo el dolor Y es que mami me deprime cada canción, esas que me hablan de amor Como el que yo te di De lunes a jueves se dice molar, pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumbear, con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento un celular, pienso que eres tú que va a empezar a llamar Y me pega duro tanta soledad, después de un contrago sale la verdad Estoy borracho otra vez, intentando entender Cómo es que tú puedes olvidarme, mientras yo quisiera devorarte Estoy tomando otra vez, después que lo dejé Y esta noche empecé a olvidarte, yo sigo extrañándote Por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué No sé por qué Por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué Ya no duele la cabeza y si vamos pa' la pieza Por mí ya no hay excusa si toda ya te interesa Sé que vuelva conmigo en un trago alín Yo lo único que pienso en darte castigo Pero ahora estás con él, voy a reconocer Sé que fue mi culpa por jugar, yo por perro me lo busqué Y por eso tú estás con él Yo lo amo Ya Chau